Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Persona y personalidad jurídica En el lenguaje jurídico, solo las personas pueden tener derechos, así que empecemos por definir qué es una persona. Persona es una serie de videojuegos RPG desarrollados y publicados por Atlus. Ah, no, no, esperen, definición equivocada. Ok, la palabra persona viene del latín y se usaba para referirse a las máscaras que usaban en el teatro, las cuales expresaban un sentimiento. Se cree que esta palabra fue tomada por la palabra griega prosopon, que también significa máscara, y se forma de pros, que significa delante, y opos, que significa cara, o sea, delante de la cara. Otros consideran que viene del verbo personare, que significa para sonar, sonar a través de, o resonar. Esto, debido a que las máscaras tenían como único orificio para expulsar el sonido la parte de la boca. Esto hace que la voz suene más penetrante y fuerte, y como la máscara representaba una faceta del actor, de ahí surge la palabra personaje. Es así que, en el derecho se considera persona, solo a una faceta del ser humano, designado también como sujeto de derecho. La personalidad jurídica es entonces el perfil socio jurídico concreto de un ser humano, y no su faceta como ser humano. Entonces, para el derecho, quien es capaz de tener derechos es persona, y por tanto tiene personalidad, y podemos definir a la persona, desde el punto de vista jurídico, como todo ser capaz de tener derechos y obligaciones, y la personalidad sería la aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero, ojo con esto, no hay que confundir el concepto de personalidad con el de capacidad. La capacidad se refiere a la aptitud de ejercer los derechos, la personalidad se refiere a la aptitud de poseer los derechos. Pongamos un ejemplo, un menor no tiene capacidad jurídica, pues no puede firmar contratos o ejercer sus derechos, necesita de la representación de sus padres o de un adulto. Sin embargo, sí es considerado como persona, ya que sí puede poseer derechos, como ya dije, no puede firmar contratos, pero sí puede heredar. Actualmente la personalidad la posee todo ser humano. Antiguamente, bajo el régimen del esclavismo, no se consideraba a los esclavos como personas, sino como cosas, es por eso que los esclavos no eran considerados como sujetos de derecho. Las personas a su vez se dividen en dos categorías, personas físicas, que se refieren al ser humano de forma individual, y personas jurídicas, que se refiere a las asociaciones como empresas o sindicatos. Ya hablaremos de esta división de personas con más detalle en otra ocasión. Bueno, para este punto, tal vez se pregunten, si existen los derechos de los animales y de las plantas, ¿también se les considera como dotados de personalidad? La respuesta es no. El hecho de que se reconozcan derechos a plantas y animales responde más a interpretaciones de moralidad o conveniencia, ya que la opinión cada vez más generalizada es que es inhumano e inmoral maltratar animales. Es perjudicial para nuestra sobrevivencia, destruir las plantas y arruinar el ecosistema, por eso se establecen sanciones para los que cometan estas acciones, pero esto no significa que se esté reconociendo a estos seres como dotados de personalidad jurídica. La personalidad jurídica comienza con el nacimiento y termina con la muerte, parece simple, y en el caso de las personas jurídicas, lo es, el nacimiento de una persona jurídica, también llamada persona colectiva, o sea, una empresa, es con el acta constitutiva. Con eso nace a la vida jurídica una empresa, pero con las personas físicas, o sea, los seres humanos, la cosa se complica. Pues, ¿en qué momento consideramos la existencia del ser humano? Si tomamos en consideración el nacimiento biológico, entonces un feto humano no sería persona y podría abortarse en cualquier etapa del embarazo, pues no sería considerado como persona y, por tanto, no tiene derechos. Es entonces que la personalidad jurídica debe abarcar un momento anterior al parto, y es en este punto donde las cosas empiezan a ponerse complicadas, ya que, formalmente, en algunas legislaciones, solo se considera como nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas, o es presentado vivo ante el registro civil. Pero eso es mera formalidad, no se está diciendo que antes de esto no se considere como persona, solo es para formalizar el acto. Pero, recordemos la diferencia entre formalidad y solemnidad, otras legislaciones son algo más ambiguas y tratan de cubrir el mayor rango posible, pues consideran que para efectos jurídicos se le tendrá considerado como nacido desde el momento de su concepción. En conclusión, antes del nacimiento de la persona humana, existen relaciones jurídicas civiles y penales, solo queda sujeto a la condición de su nacimiento, y con aptitud para vivir para que las normas jurídicas sean aplicativas de acuerdo al caso concreto. En cuanto a la extinción de la persona, pues esta se da con la muerte, es entonces necesario precisar cuando se considera a una persona muerta. En el caso de las personas jurídicas, es al momento de dar por finalizada la empresa o la asociación de la que se trate, pero en el caso de las personas físicas, nos volvemos a complicar un poco, pues tú podrás decir, creo que es bastante obvio cuando alguien está muerto, pero no siempre se puede comprobar que una persona está muerta. ¿Y cómo es eso? Pues simple, ¿viste la película de Náufrago? ¿Esa de Tom Hanks? Pues en fin, en algunas legislaciones existe la ausencia de persona, esto es cuando no se tiene noticia de alguien, o incluso no se tiene la certeza de que la persona sigue existiendo. Pasado el tiempo correspondiente, se declara la ausencia. Si al pasar más tiempo sigue sin haber noticias de la persona, se declara la presunción de muerte. En el caso de la película, se podría haber declarado la presunción de muerte y legalmente se consideraría a la persona como muerta. Si posteriormente apareciera la persona, se la restituirían sus derechos, pero sería problemático si por ejemplo ya se hubiera llevado a cabo la sucesión y los bienes estuvieran ya en posesión de los herederos. Y pues bueno, esto es todo por ahora, nos vemos.